En un día más con toda la información del pronóstico del tiempo, por supuesto, iniciamos viendo la imagen del satélite, la nubosidad prácticamente escasa, sobre todo en algunos puntos del norte registrándose esta nubosidad, las precipitaciones de la misma manera, estas continúan prácticamente escasas, lo que predomina en el país son las altas temperaturas, vemos el poderoso anticiclón que continúa y va a continuar en los próximos días, este sobre todo en el norte, noreste, donde se encuentra avanzando sobre todo hacia Texas, hacia el sur de Texas, donde también están registrando altas temperaturas aquí en la ciudad, ya lo estamos viendo, es muy temprano y por supuesto alcanzaremos temperaturas máximas hasta de 37 grados, vemos en algunos otros puntos como Monclova alcanzando 45, Piedras Negras, La Laguna con 42, 43 grados, el resto de estos puntos con temperaturas mayores a los 40 grados, salvo Matamoros, y aquí en la ciudad, Saltillo con máximas de 37, pero el calor se hace presente por supuesto mayormente durante las tardes, una mañana un tanto cálida con 23 grados, personalmente soleada, es como va a estar esta mañana de jueves, por la tarde alcanzando los 37, como le comento, chubascos, sobre todo en las sierras, pero este se mantiene de una manera ligera, prácticamente escasa en algún 20%, pero no hay que descartarlo, para que no nos vaya a tomar por sorpresa por la noche cerrándola con 28 grados, este jueves casi fin de semana, pero que nos depara para el fin de semana, este fin de semana de descanso, viernes, sábado y domingo mínimas de 20, 22 grados, las máximas son de 36, el día de mañana viernes continúan estos ligeros chubascos en al menos un 20%, pero le comento, son muy ligeros, el resto de los días mínimas de 19, 20 grados, máximas de 36 y hasta 37 grados para el próximo martes, pero todas estas temperaturas arriba de los 35 grados prevalecen aquí en la ciudad, y como le decía, van a continuar estas altas temperaturas, así que si tiene actividades al aire libre, preferentemente durante la mañana o durante la noche. Para Ciudad Acuña, Piedras Negras, 43 grados, por supuesto, como máxima para hoy, Sabinas, 44, Frontera, 45, La Laguna, 42, Parras, alcanzando 39 grados y Arteaga con máximas de 36. Arteaga y lo que es Frontera, pueden estar registrando algunos chubascos en las sierras, pero como le comentaba al inicio, estos son de manera dispersa o prácticamente aislada, solamente no hay que descartarlos. Ramonclova, 29 con 45, un día parcialmente soleado, caliente y con chubascos en al menos un 30%, que también continúa para el día de mañana viernes. Mientras tanto, la laguna con los mismos valores, soleado, despejado y muy caliente, es lo que va a estar el ambiente para este punto. Ciudad Acuña, la misma situación, valores prácticamente similares, 28 como mínimo, máxima de 43 grados. Mientras Piedras Negras, la misma situación, se mantiene el ambiente caliente en gran parte del país. Eso lo estamos viendo aquí. Sabinas, 28 con 44, soleado también muy caliente para Montorre, la ciudad de las montañas, máxima de 42 grados un día con el sol caliente. Así que, como en todos estos puntos y en gran parte del país continúan las altas temperaturas, hay que seguir cuidándonos. No hay que bajar la guardia y a continuar hidratándonos, por supuesto, porque esta ola de calor continúa. Si hablamos de la fase lunar, entra la luna creciente hasta el próximo lunes, 26 de junio, a la 1 con 49. Estos fueron los detalles del pronóstico del tiempo. Yo lo voy a ver más adelante con más información. Que esté teniendo un excelente jueves.